Bueno y mientras tanto la legisladora porteño María José Lubartino presentó un amparo para que por un lado se garantice el servicio de la línea A y también por otro el trabajo de los comerciantes. También hubo otra presentación por parte de una ONG que le está solicitando a la UNESCO que declare a los antiguos vagones Patrimonio de la Humanidad. La presentación la realizó la diputada porteña María José Lubartino del Frente para la Victoria ante la Justicia porteña. Según la legisladora, el amparo busca proteger a los usuarios de la línea A ya que durante 55 días no podrán utilizar el servicio. También tiene en cuenta la situación de los pequeños comercios que funcionan en las estaciones y que se verán afectados en sus ingresos. Lubartino reveló que mientras los funcionarios del gobierno porteño hablan de 55 vagones que pasarán a desuso, en realidad son 94 y el recambio se puede hacer en menos días, según los especialistas que consultó. El secretario general del gremio de Canillitas también planteó sus críticas al afirmar que no se puede aceptar el cierre que afecta a 25 repartidores de diarios que dependen del ingreso diario en esas estaciones. En tanto, desde la ONG Red de Patrimonio se realizará una presentación ante la UNESCO para que los viejos vagones de la línea A de fabricación belga sean declarados Patrimonio de la Humanidad. No nos negamos al progreso, esta es una cuestión que siempre rescatamos los que hablamos de patrimonio. Nosotros consideramos que pueden convivir perfectamente como están hoy conviviendo en la línea A los vagones Fiat con los vagones belgas que son los llamados las brujas. La alternativa sería que las brujas circularan los fines de semana y que los vagones chinos pudieran circular durante la semana. En este momento la línea es bitensión, o sea que esto se puede resolver, es simplemente una cuestión de cambiar la tensión y es una palanca. Es decir, cuando hablamos de tecnología, hablamos de tecnología también para preservar el patrimonio.